Vá tus huevones, viejas fodongas, welcome back to another video En este video vamos a ver una recomendación que hizo el compa Jairo Cuates Para hacer tus cuerdas sonar más mejor y para que duren un chingo más Vamos a empezar Corallo plebes, les saludo a su compa Jairo Cuates Si están en el canal más chingando las guitarras En este video tenemos un video especial Porque vamos a cambiarle de cuerdas a mi guitarra 400 plus Que la mera neta no estuve satisfecho ni con las cuerdas eléxicos Creo que suena muy brillosa No creo que son las cuerdas adecuadas para esta guitarra Así que vamos a hacer un cambio Vamos a ponerles estas, las favoritas de Don Miguel Montoya También de mi carnal en nitro y yo creo que mías también De muchos de ustedes ya que estas cuerdas ofrecen el mero sonido campirani Pues eso quiero para mi guitarra Vamos a hacer algo especial con estas cuerdas Sabemos que no duran Entonces vamos a hacer trampa para que si nos duren Vamos a agregarles este liquido Ahorita enseguidita les digo de que se trata este liquido ¿Sale? Así que no se vayan Ok yo me acuerdo estas cuerdas antes las usaba yo también Pero si tienes razón Estas cuerdas no duran para nada En un día ya se acaban Entonces lo que dice es que este producto Es un producto que va a hacer estas cuerdas durar más Y este producto lo puedes aplicar en cualquier tipo de cuerda En especial si las quieres probar en requintazo strings Las cuerdas más chingonas para requintear Voy a dejar el link aquí abajo Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Vamos a ir viendo el video Ok Ricky pues queremos empezar con el video loco ¿Qué hacemos contigo? Vamos al parque loco Te vamos a darte una salgada ¿Sale? Porque ya queremos empezar el video Ponerle liquido a las cuerdas wey Y tu nomás estas estorbando O quieres tocar un requinto De hecho loco te voy a comentar algo que ya hice Te voy a mostrar algo mira Anoche yo tuve la idea esta de empezar este video Les eche liquido a estas cuerdas ya Estas ya están secas Porque les voy a leer poquito las instrucciones plebes Primero dice protege tus cuerdas Segundo reduce que se estén trozando Tercero extiende la vida de las cuerdas Cuatro que supuestamente mejora la tonalidad El sonido de las cuerdas Y pues son muchos beneficios esos ¿Verdad? Pues bueno enseguida las instrucciones Dice que pongas la cuerda así a lo largo Y que le untes el material Y que las pongas a secar por 24 horas La neta yo no lo he calado Estoy experimentando aquí con los plebes Vamos a ver el resultado Pero eso quiere decir que Vamos a poner a secar estas cuerdas Por 24 horas Por 24 horas después de que hagamos esto Entonces como puedes ver El proceso es muy fácil para aplicar Simplemente aplicas el producto en las cuerdas Y lo dejas por 24 horas Si este producto en verdad funciona Va a ayudar un chingo de requinteros Y va a hacer que sus cuerdas duren muchísimo más tiempo Vamos a seguir viendo Perro suena wey No mames A mi me gustó esta combinación Quiero que la cales a ver que te parece No sé si sea líquido Que de veras supuestamente ayuda O de plano esta guitarra va muy bien con las cometas Y en primeras es lo que le hubiera puesto No mames wey Que machín se siente Y se desliza muy bien Compas A causa del Yo creo que esto le da como un coating Le da como una Una protección extra Así como lo puedes sentir Se siente muy resbalosas No sé si originalmente Una cuerda sin ese líquido Se siente igual Yo creo que son un poquito Raspocitas A causa de esto Yo pienso que ya está seco también Se siente muy smooth Se siente muy resbalosa Este era mi mayor temor Que este producto Iba a opacar un poco El sonido de las cuerdas Como lo estás aplicando En las cuerdas Y se tiene que secar Eso es lo que pensaba Pero escuchando este audio Puedes ver que las cuerdas Aún suenan bien brillosas Vamos a seguir viendo La verdad es que si Queda muy bien Estas cuerdas Con esta guitarra ¿Tú qué opinas? Mejor que con las otras ¿Pero por qué haces Las eléctricas Las eléctricas Pues tú sabes Todo el mundo las queremos Pero además como ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué me dijiste Que no sirven las eléctricas Con esta guitarra? Oye Las eléctricas Casi bien Y así está limpio El putazo Está limpio el putazo Oye No escuchas eso Pero no La guitarra no anda Trasteando Son las cuerdas Nomás Estas cuerdas Estas cuerdas Dan un putazo Más limpio La neta Si me gustó Cómo suena Esa guitarra Las voy a calar Con mis cuerdas Requintazos Strings Las cuerdas Más chingonas Para requitear Para ver Qué tal suenan Esas cuerdas Si quieren ver un video Dejen un comentario Aquí abajo El único detalle Que no sé Es cuánto dura Este producto Entonces Mis cuerdas Ya duran un chingo En especial Las Cody Legacy Packs Aún las voy a probar Para ver si aún Pueden durar Mucho más No sé cuántos días O cuánto tiempo Este producto Dure en tus cuerdas Entonces Ese es un detalle Que vamos a ver En el futuro Pero aquí voy a acabar Este video Si te gustó Por favor dale like Sigue el compa Jairo Cuates Sigue subiendo Videos chingones Como este Si quieres comprar Este producto Voy a dejar su link En su tienda Aquí abajo Para que compres De él Y también Si quieres aprender A requintear chingones Y tener que ver Más tutoriales Voy a dejar el link De mi curso Como requintear chingón Aquí abajo En la descripción Para que lo compres Cómpralo compa Te va a ayudar Te miro en el siguiente video Later Te va a ayudar Gracias.